Hay un debate nacional en el país por cuenta del planteamiento que hizo el presidente Gustavo Petro en la cumbre de cocaleros en el Tarra, norte de Santander, al señalar que los cultivos de coca deben continuar mientras avanza la sustitución. María Camila Delgado, usted tiene los detalles. Buenas tardes, exactamente. Inclusive el presidente Gustavo Petro escuchó por más de tres horas allí en el Tarra, norte de Santander, en donde escuchó las voces de los cultivadores de hoja de coca. Esto fue lo que pasó el día de ayer. Se establece un periodo en donde conviven ambos hasta que podamos lograr que el cultivo sustituto sea igual o por lo menos con unos niveles de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esa familia campesina. Las polémicas palabras del presidente Gustavo Petro desde la primera cumbre cocalera del Catatumbo frente a los cultivos de coca ha generado redacciones diversas en sectores políticos y en los mismos campesinos que no recibieron muy bien el anuncio del mandatario. Yo he generado positivo eso porque eso genera falsas expectativas en el campesino y muchas expectativas en los que patrocinan a los cultivos. Es que eso no es para el campesino el que es capaz de patrocinar de esto. Eso viene patrocinado desde otras esferas y por los grupos que manejan el poder militar, político y de armas en las regiones. Aquí en el momento, o sea en el momento, eso es atirar más la guerra en el país porque se va a ver más narcotráfico. Para expertos permitir que los campesinos sigan cultivando coca a pesar de que sea con condiciones es un desacierto. Salir a mandar el mensaje que se permite cultivar coca pues realmente los que van a pagar las consecuencias son los ciudadanos que viven en esos territorios porque es que usted no puede coexistir o no puede tratar de generar condiciones de desarrollo si tiene un grupo armado ilegal con un fusil diciéndole qué debe cultivar, cómo debe cultivar y a qué precio lo debe cultivar. Además agrega que es irresponsable por parte del gobierno nacional permitir cultivos ilícitos en el país. Nos gusta o no nos gusta la ley. La ley 30 del 86 establece que usted no puede tener un mecanismo de negociación con alguien que está en los cultivos ilícitos. Otra de las polémicas afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro fue su explicación sobre la devaluación del peso colombiano y su relación con el narcotráfico. El peso colombiano tuvo que caerse porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. ¿Y de dónde venían los dólares que entraban a Colombia? De los del petróleo, sí, de los del carbón, sí, pero también eran los de la cocaína. Se quedan en el camino, se quedan en Wall Street, New York. Ante el creciente número de hectáreas de coca sembrada, según la ONU, el panorama para estos campesinos es crítico si no sustituyen sus cultivos. Dicen además los campesinos, tanto cocaleros como aquellos que ya dejaron el negocio ilícito del narcotráfico, es que se necesita más allá de estos anuncios, primero, una reforma agraria, insisten en que se necesita que lleguen las tierras hacia ellos. Segundo, que se reevalúen a tratados de libre comercio que terminan afectando a las exportaciones que ellos podrían hacer. Y tercero, que estos proyectos productivos, estos cultivos sustituyentes, se queden más allá del papel. Desde el centro de Bogotá, María Camila Delgado, Noticias Caracol. María Camila, entre tanto, la declaración del presidente Gustavo Petro ha sido motivo de duras críticas también para pasados gobiernos y exmiembros de las fuerzas militares. Sostienen que es contraproducente permitir que continúen los cultivos de coca en el país. Alejandra, pues le comento precisamente que diferentes sectores políticos, incluso también miembros de gobiernos anteriores, como exministros de Defensa de Agricultura, tildan de un error mayúsculo esta decisión que tiene el presidente Gustavo Petro de permitir que continúen los cultivos de coca en Colombia. Ellos advierten que eso sería un paso precisamente a legalizar la droga y la cocaína y que no estaría bien visto en el sector internacional. Esto conduce a darle un banderazo para que continúen prácticamente de manera indefinida los cultivos ilegales. Eso va a ser muy mal leído por la comunidad internacional y nos va a colocar en una posición muy incómoda en todo lo que son las políticas contra los cultivos ilícitos. Eso, por supuesto, es coherente con el discurso que él ha mantenido, con el discurso de campaña. Vamos a ver qué dicen las autoridades norteamericanas y los países, Rusia, China, que se han opuesto decidida públicamente a la legalización de las drogas. Sin la posibilidad de ofrecer a los campesinos una alternativa cierta para sustituir no solamente los cultivos de coca, sino toda la economía que se basa en el narcotráfico, no se podrá avanzar en lo que queremos todos y es que se acabe el narcotráfico. Le cuento además que también otros sectores políticos dicen que primero esta propuesta debe pasar al Congreso de la República para poderla evaluar y que no ocurra con los mismos procesos de erradicación de los cultivos de coca como fueron fallidos anteriormente. Ellos mencionan incluso ex ministros de Agricultura que la única forma de poder contener esta situación es atacando las cadenas de comercialización. Esta es la información desde la sala de redacción. Juan David Ríos, Noticias Caracol. Juan David, gracias. Y ante este polémico anuncio del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de Cocaleros en el Tarranorte de Santander, quedan sobre la mesa diferentes interrogantes. Es por eso que a esta hora nos conectamos con el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, buenas tardes. Bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Ministro, así las cosas, ¿podemos asegurar nosotros hasta este punto que estamos ante una política antidrogas fallida y un programa de sustitución de cultivos ilícitos ineficiente? Tiene usted toda la razón. Estaba escuchando a estos políticos que gobernaron el país durante tantos años y nos dejaron semejante desastre porque la política que adelantaron durante muchos años fue completamente fallida, ahora abogando porque se continúe con lo mismo. Por supuesto que tenemos que cambiar. Y las ideas que propuso ayer el presidente en el Tarran, que están ya en el plan de desarrollo que se presentará al Congreso y que están en su nueva política de drogas, son una política sensata, razonable y realista. Uno no le puede pedir a un campesino que durante toda su vida ha cultivado coca, que de la noche a la mañana se lo va a llevar a la cárcel, no puede cultivar más y que esa es la solución. Hay que proponerle una alternativa, cambiar de cultivos a unos cultivos dentro de la ley, pero eso no lo va a hacer de un día para otro. En el PENIS, que es uno de los frutos del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano, se ensayó eso, la sustitución de cultivos, pero hubo ese error que no se aplicó. Esto técnicamente se llama el principio de gradualidad. Es decir, a medida que va entrando en el negocio ilícito, va saliendo del negocio ilícito. Lo otro son palabras duras, palabras que suenan muy fuertes, pero que han fracasado totalmente. Esta idea de que no, es que se tienen que ir todos para la cárcel y que no se puede cultivar un gramo más de coca, suena duro, pero no ha funcionado en el pasado. Ministro, pero en ese sentido no temen que por lo menos este anuncio termine por promover el crecimiento de los cultivos ilícitos y beneficiando así al narcotráfico eso, también teniendo en cuenta que según las Naciones Unidas, los cultivos de coca alcanzaron ya niveles históricos en Colombia con más de 200 mil hectáreas. Exacto, ese es el resultado de la política anterior, más de 200 mil hectáreas de coca. Precisamente, si esta fuera la única medida, uno podría decir, bueno, esto no va a disminuir en el lapso inmediato el tráfico de cocaína. Pero esta es una medida, es una medida, digamos, de darle oxígeno, darle vida a esas comunidades campesinas para que puedan transitar hacia la ley. La otra parte de la política que no la expuso ayer el presidente en el Tarra, tiene que ver con la asfixia a los grupos de narcotraficantes, al lavado de activos, y en eso estamos siendo bastante efectivos con interdicción terrestre, marítima, fluvial, aérea, y por eso, digamos, en este momento se está presentando una enorme dificultad, o una dificultad que antes no existía para sacar cocaína del país, y para entrar la plata de la cocaína del país, porque eso se combate es ahí, donde está la cocaína, no donde está la hoja de coca, y donde están los flujos de dinero. Y ahí estamos enfocando el esfuerzo penal, el esfuerzo policial, pero no en esos campesinos a los que efectivamente hay que llevarles, como bien lo dijo el presidente, universidad, carretera, para que puedan integrarse a la vida, para que esos jóvenes, a cambio de armas, tengan una posibilidad de estudio, de lectura, de formarse en una profesión. Una universidad se anuncia hoy, pero va a estar para inaugurarse por ahí en dos, tres años. Entonces, ahí también hay un principio de gradualidad, de verdad, es una cosa sensata, madura. Lo mismo con la sustitución de los cultivos. Ministro, ¿y cuáles son entonces las repercusiones también? No sé si lo han evaluado en el plano internacional, ya que países, por ejemplo, como Estados Unidos, se han opuesto radicalmente a la legalización de drogas. Mire, justamente hace dos semanas, estuve toda la semana en Washington, hablé con el Departamento de Justicia, con el Departamento de Estado, con la Secretaría de Estado, con el FBI, con la DEA, con INL, en fin, con numerosas autoridades, con miembros del Congreso. Y les expuse, en términos más técnicos y más pausados, esta política. Y lo que yo encontré fue un gran espíritu de colaboración, un entendimiento perfecto para continuar con esas relaciones. Los norteamericanos, con quienes tenemos una relación de amistad de 200 años, que no tiene solamente el capítulo del narcotráfico, los norteamericanos entienden que la política actual no está dando resultados y también saben que hay que cambiarla. Pero todo esto siempre ha sido bajo la base y el compromiso, siempre lo manifestamos y es además parte de nuestras convicciones de que no se legalizará la cocaína. La cocaína la vamos a combatir. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre hoja de coca y cocaína. Esto es como hoja de café o mata de café y cafeína. Son dos sustancias distintas. La cocaína seguirá siendo prohibida y el tráfico de cocaína seguirá siendo delito, mientras la comunidad internacional no construya un acuerdo distinto y ciertamente ese acuerdo internacional no está cercano. Así que la nueva política de drogas es compatible con esa prohibición del tráfico de cocaína, pero le apuesta a la vida, a la inserción social, a la reconciliación con los campesinos cultivadores de hoja de coca a quienes nunca se les ha dado una oportunidad de vida distinta a esa. Ministro, en medio de la Asamblea también se escucharon propuestas por parte, por ejemplo, del Comité Integral del Catatumbo que hablaba de la creación de la figura de gestores de la sustitución, que eso no es más sino que escoger a algunos campesinos detenidos para luego esos campesinos buscar su escarcelación y que se conviertan ellos en gestores. ¿Qué opina de esto? Digamos que las iniciativas que están surgiendo de la ciudadanía nos van a conducir seguramente a una Colombia mucho mejor. La ciudadanía rara vez se la escuchaba. Esta figura no cabe dentro de la ley de orden público, no estaba pensada o no está siendo pensada, no es una cosa de un momento a otro, pero sin duda no tiene sentido que nuestras cárceles estén atiborradas, sobre todo de mujeres campesinas cultivadoras de hoja de coca, mujeres campesinas pobres que cultivaban hoja de coca. Eso no sirve para mayor cosa, sirve así para separarlas de sus hijos, para destruir la familia, pero el negocio continúa con otras personas. Entonces, tenemos que buscar una solución alternativa. Esa es precisamente la de ir hacia cultivos ilegales, titularle la tierra a los campesinos. Una cosa es un campesino que cultiva hoja de coca en un territorio que no es suyo, en una finca que no es suya, como ocurre con el 80% de los campesinos. Y otra cosa es entregarle un título de propiedad, especialmente si es una mujer, una mujer campesina que se siente propietaria de su finca y que, por supuesto, tiene la condición del Estado de que para conservar esa propiedad tiene que estar dentro de la ley, darle a esa finca una explotación dentro de la ley. Le aseguro que esa mujer, que es fuente de vida, va a poner un negocio de ganadería o de agricultura o de agroindustria. Esa política nunca se ha usado en Colombia, salvo en unas experiencias piloto a propósito, con financiación del gobierno de los Estados Unidos. Y eso la vamos a ir ampliando progresivamente también. Sí, ministro. Pues, por supuesto, esa es una noticia en desarrollo de la que seguiremos, por supuesto, al tanto. Muchísimas gracias a usted por su tiempo con Noticias Caracol. A ustedes, buen fin de semana.